Ok también dice A pretty shout out to Diana Herrera Primas Saludos de aquí Los primos se agradecemos a la presencia del show Tu solo tu Y vamos a bailarla Vamos Mira como ando Mi amor Por tu querer Me 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 Borracha ya te lloraba Más como yo Mira como ando bien Más como yo 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 Más como yo